El pasaje de acceso ya se lo llevó la Cárcava y está a punto de arrasar con estas viviendas, aseguran los habitantes del reparto Los Santos II de Soyapango. Como se derrumbó ahí la pasada, entonces ya no se puede pasar ahí. Ayer tuve ocho días que me salí. Que asegure más el invierno, esto vamos a dar lástima porque va minando todo esto, lo que se llama la Cárcava. Se sostienen que si bien la Cárcava y los daños a las viviendas comenzaron en el año 2011, las tormentas de este invierno han hecho más grande el problema. Cuando esto empezó en el 2011, yo fui a la alcaldía y les digo, miren, estaba bien fácil incorporarle un tubo al mismo grueso y sacar hasta allá abajo. Y quedaba todo ya bien, pero como no le echaron la mano, entonces ahí está el resultado ahorita. Años anteriores fueron algunas casas, se perdieron un mesón y otras casas en otro de los pasajes. Aunque los más afectados por ahora son los habitantes de la lotificación, los vasques, el riesgo de perder sus casas también lo enfrentan las familias del reparto Los Santos II y la colonia Santa Gerdrudis sostienen los afectados. Para nosotros es una angustia. Nosotros no dormimos cuando llueve y cuando vemos que vienen esas grandes tormentas. Nosotros solo le pedimos a Dios que se lleve esas tormentas de aquí. Si les hacemos un llamado que por favor, que esto no es de esperar meses, porque ni un mes, sino que si todo esto se ha formado en una semana, con una lluvia esto puede hacer desastres. El Ministerio de Obras Públicas ya realizó inspecciones según los habitantes. De acuerdo a los afectados, son al menos 240 casas las que están en riesgo en este momento, pero la situación podría complicarse si no se toman medidas urgentes, aseguran. De hecho, al menos nueve familias ya abandonaron sus viviendas debido a esta cárcava. Desde el reparto Los Santos II en Soyapango, Porfirio Mercado, Telenoticias, Megavisión.